Por supuesto que sí. Yo estoy absolutamente convencido de que, por evidencias que se pueden inmediatamente pasar revista, ¿no? Está, por ejemplo, el cobro de los cupos por los militares que iban, según el propio Vaticano, lo ha ratificado directamente a Montesinos con anuencia, es decir, con conocimiento del presidente de aquel entonces. Y he demostrado que no solo se trata de una pista, que es la que tenía Vaticano, sino que eran 23 pistas de aterrizaje que hubo a lo largo de los 80 y 90, sobre todo en los 90, que adquieren su mayor apogeo. Por lo menos se habrán manejado unos 3.000 millones de dólares solamente en cupos provenientes del cobro, o sea, de cupos por vuelo, ¿no? El pago mensual que daban las firmas, los narcotraficantes, a través de operadores militares. Entonces, tienes ahí al poder político totalmente metido en ese negocio, avalándolo, protegiéndolo.